La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo En Cancún, autoridades de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito anunciaron de estrategias para trabajar de manera interinstitucional por las mujeres y niñas benitojuarenses, poniendo en marcha al menos siete programas de apoyo, capacitación, orientación y prevención, entre los que destaca el trabajo muy especial del Grupo de Atención a la Violencia Familiar y de Género. Entre las acciones realizadas por la Dependencia Municipal para atender la alerta de género, se ha creado el Centro de Prevención de la Violencia contra las Mujeres, en el Centro Comunitario de la Región 247, ubicado en la Avenida Tules.